Se pudrió todo. Hace un mes publiqué el primer devlog de un juego extremadamente ambicioso en el que me propuse hacer con el señor Mandes. Y sinceramente se puede hacer muchísimo en un mes, pero también se puede hacer muy poco. Más aún con vacaciones en el medio y quizás una o dos Game Jams. Aún así creo que avanzamos bastante y se los voy a mostrar en este video. Además voy a contar un poco de qué va el juego, cuál sería el objetivo, porque claramente no vimos absolutamente nada. Simplemente vimos funcionalidades aleatorias. Vimos generación procedural, vimos una tercera persona y también vimos una mesa que camina. Nada tiene sentido. Pero les aseguro que en este video se los voy a mostrar y les voy a explicar de qué va el juego. Si no vieron la parte 1 de este devlog, les voy a dejar un link en la descripción para que puedan hacerlo. No es 100% necesario que lo hagan, pero si les interesa ver el desarrollo desde cero, les recomiendo que pausen este video, hagan click, lo vean y luego vuelvan. Para empezar hicimos algunas mejoras en el tercera persona, porque estábamos cansados de ver a este cilindro con ojos caminar. Así que agregamos modelos prototipo para poder continuar y ser más felices y además agregamos algunas animaciones de correr, saltar, etc. Además hicimos algunos cambios en el código, introducimos un state machine para el personaje, porque si no la clase del movimiento iba a ser terrible quilombo. Ahora por suerte está un poco más acomodado, igualmente hay que hacer algunas mejoras en las transiciones entre saltar, correr, a veces se queda medio trabado. Pero estamos bien como para continuar en cosas que realmente son más prioritarias. Y como por ahora pensamos que el juego va a ser un action RPG, empezamos a hacer un sistema de combate. Algo muy sencillo y muy simple, pero que después podamos mejorar hasta llegar a lo que realmente queremos. Todavía no tenemos decidido 100% cómo va a ser el combate, pero por ahora sentimos que estamos yendo por el buen camino. Y el sistema en sí funciona similar al Dark Souls, sin la parte de que es difícil, porque va a ser un hack and slash posiblemente. Entonces con el click derecho podemos hacer un lock de un enemigo y con tap podemos ir cambiando los distintos enemigos y de esa forma se nos hace más fácil pelear. Me acabo de dar cuenta que se está clavando toda la espada en el pecho. ¿Lo arreglaremos? Dudo mucho. Luego agregamos al primer enemigo del juego, el cual consiste en un arquero con precisión del 100%, siempre y cuando estemos quietos. Porque no hace ningún tipo de estimación con respecto a nuestro movimiento. Por ende, si me quedo quieto me alcanza a pegar, pero si me muevo es casi imposible. Obviamente faltan hacer muchísimas mejoras, pero con esto es suficiente para poder seguir. Y lamento decirles que no va a haber ningún tipo en pelotas disparando flechas en forma de T, sino que son modelos momentáneos, asimismo con el modelo del personaje. También agregamos este pequeño detalle en el cual las flechas quedan clavadas en la parte del cuerpo del personaje en donde colisionaron, obviamente. Y la última cosita que le haríamos al personaje fue un poco de UI para mostrar la vida y además la barra de energía cuando corre. Y en este punto te estarás preguntando, ¿dónde está la mesa con patas que camina? Es lo único que me importa en este proyecto. Bueno, antes de mostrarte los avances te quiero contar brevemente qué es en realidad la mesa. La mesa no es una mesa. En realidad la mesa es una plataforma. Y no es cualquier plataforma, sino es tu base. Sí, vas a vivir en una mesa, perdón, vas a vivir en una plataforma, en la cual vas a poder construir tu casa a medida, con paredes, escaleras, decoraciones, sistemas de defensa, etc. Como también guardar ítems que consigas en tus aventuras. Pero básicamente vas a vivir en una casa que tiene patas y se mueve al destino que vos quieras. Y la mecánica para el movimiento por ahora será automática, en donde el jugador indica una posición en el mapa y la plataforma irá lentamente hacia ese destino. Mientras tanto, el jugador puede explorar el mapa, juntar recursos y eventualmente teleportarse a la base de alguna forma, porque en el medio del viaje la plataforma podría recibir ataques de enemigos. Basta con los dibujos y veamos cómo empezamos a mejorar la plataforma y... Sí, esto es lo bizarro de trabajar con bandes, a veces suelen pasar estas cosas. La plataforma ya estaba lista desde el devlog anterior, pero lo que tuvimos que hacer es integrarla con el terreno que se autogenera. Además, tuvimos que ajustar varios parámetros para que quede bien cuando camina, si no caminaba de una forma extraña. Por otro lado, agregamos al personaje en el terreno e hicimos que le pueda dar una orden a la plataforma para que se agache. Y de esta forma quedaría a la altura del suelo y el jugador podría subir en ello. Además, tuvimos que agregar la funcionalidad de que la plataforma se mueva de forma automática. Y para eso hicimos que se pueda hacer clic en alguna parte del minimapa para elegir un destino. Una vez que está seleccionado el destino, es cuestión de esperar hasta que la plataforma llegue. Si nos tiramos, podemos ver que la plataforma sigue su rumbo sin importar que no estemos arriba. De esta forma, podemos explorar el mapa sin necesidad de esperar en ella. Y si eventualmente queremos volver, simplemente nos teleportamos y listo. Un desafío que tuvimos al tener un mapa generado proceduralmente fue que el destino de la plataforma podría no estar renderizado. Por ende, tuvimos que implementar algo para que la plataforma se pueda mover incluso sin estar renderizada. Por ahora lo resolvimos de una forma bastante sencilla porque sabemos la altura en cada posición del terreno. Pero en el futuro seguramente vamos a tener que hacer un pathfinding porque en el camino podrían haber pueblos, estructuras u otras cosas que se nos ocurra agregar. También empezamos el sistema de construcción, que es un poco básico pero ya se pueden agregar paredes, suelos, puertas y escaleras. Incluso se pueden rotar. Por ahora se puede construir únicamente la plataforma, incluso si se está moviendo. Obviamente esto necesita muchísimo más trabajo pero está muy muy divertido hacerlo. Además tenemos que definir bastantes cosas con respecto a cómo va a funcionar este sistema. Quedan muchísimas cosas para hacer. Pero si seguimos a este ritmo y sin perder la motivación, es posible que tengamos una demo jugable dentro de 5 meses. Cumpliendo así la meta de tener algo jugable en 6 meses. Pero ustedes vienen trabajando hace como un mes y medio en esto. Sí, ya sé, pero estoy redondeando. Terrible, mentiroso ustedes. Callate. Y si te gusta este tipo de contenido y todavía no te suscribiste al canal, por favor te pido que lo hagas. Porque de esa forma te va a avisar YouTube cuando haga un nuevo video. Además si tenés ganas podés dejarme un comentario con feedback, ideas o cosas que se te ocurran. Cualquier cosa que se te ocurra viene bien para el juego. O también para algún video nuevo que tengas ganas de ver y que no encontrás. O algún tutorial también. Dejame un comentario que eso me sirve un montón. Muchísimas gracias por ver. Dejale like si te gustó que eso me ayuda muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 ¡Gracias!